Hola y bienvenidos a este vídeo tutorial. En este vídeo tutorial vamos a ver la biblioteca JSON, trabajar a través de las APIs. En este caso voy a utilizar el método GET. Necesitamos la librería Wi-Fi, también necesitamos la librería HTTP y también necesitamos la librería Arduino JSON, esta la tenemos que incluir. Podemos utilizar el gestor de bibliotecas. Aquí introduciremos nuestras credenciales para la conexión Wi-Fi. Aquí establezco la URL a la que me voy a conectar y su API Key. En la parte de setup configuramos los baudios, iniciamos la conexión Wi-Fi y obtenemos la dirección IP de nuestro ESP. Vamos ahora con la parte de loop y lo que tenemos aquí es que si tenemos conexión Wi-Fi, creamos una instancia de la clase HTTP, iniciamos la comunicación añadiendo la URL y añadimos el encabezado con la clave API. Utilizamos el método GET, vamos a obtener un JSON. Esto nos devuelve un código de estado que si es mayor a cero, a través de esta función lo que tenemos aquí, vamos a ver con la clave API. Aquí, ahora más abajo, vamos a ver que a esa variable vamos a guardarla en otra. Después de haber eliminado los espacios en blanco, haber eliminado los saltos de línea, eliminar los espacios en blanco iniciales y finales, eliminamos también el primer corchete, luego lo veremos y eliminamos también el último corchete. Finalmente lo vamos a guardar como un array de caracteres. Vamos a instanciar ahora un documento JSON. Vamos a realizar la de serialización. Aquí me he equivocado, en vez de payload tenía que haber puesto documento JSON, pero funciona igual porque realmente el proceso se ha realizado. Solo falta ahora guardar los valores en variables, en este caso el valor temperatura y el valor humedad. Lo vamos a guardar en P y en H, respectivamente. Si bajamos, vemos que si el código no es mayor a cero, nos muestra un error en el envío de la solicitud y si la conexión Wi-Fi no se ha establecido, nos muestra un mensaje error. Y este método GET se ejecutará cada 10 segundos. Vamos ahora a cargarlo en nuestra placa de desarrollo. Vamos a utilizar el monitor serie para ver el código de estado, que sería la primera línea, el payload que sería la segunda línea, luego tenemos el documento JSON, que sería la tercera línea y finalmente en la cuarta línea tenemos las variables temperatura y la variable humedad. Y hasta aquí este vídeo tutorial. Espero veros en el siguiente.